¡Ah! 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 ¡Ah, mierda! ¿Dónde estoy? Oh, y cierto, lo olvidé. ¡Ah, diablos! Pero... ¡Amigo! ¡Ese viajero me dio como cajón que no cierra, Dios! Al menos me siento cómodo ahora. Y cálido. Y... y... apretado. Espera. ¿Por qué está apretado este lugar? No, espera. Espera, espera. Por favor, Dios. No, 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 no. Por favor, no. Por favor, no me digas que estoy en un... ¡Mierda! ¿Es en serio? Estoy... estoy en un barril explosivo. ¿Por qué tuve que spawnear en un barril, men? ¿Sabes qué? Está bien. Está bien. Tranquilízate. Mientras el viajero no se acerque a este lugar, estaré igual de tranquilo que hijo de millona... No... Putas... Puede... ¡Ser cabrón! ¡Oh, shit! Tranquilos. No entren en pánico, pero el viajero está aquí. ¡Fu... de nuevo! Johnny, no te sientes encima de tu gordo trasero ahora mismo, puto. No hagan nada. Solo... Relájense. Sí, 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 sí. Tiene razón, tiene razón. No hay manera de que venga aquí solamente a matar. ¡Bien! Olviden todo. No se relajen. Prepárense. Oh... Dios... mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, gran santito Cristo Rey, por favor! ¡Acabo de despertar! ¡Yo solo acabo de despertar! ¡Por favor! ¡Por favor! O-oh... ¡Por favor!